A pesar de que han venido con sus bebés, han venido lactando, han venido embarazadas de nueve meses y sin embargo ustedes lo han podido hacer. He visto que ustedes han tenido una fuerza, una fortaleza grande para estar acá. Y por eso que yo las felicito porque ahora ustedes están empoderadas, ahora ustedes ya saben qué hacer en caso de violencia. Y ustedes son el ente multiplicador. Pero también con satisfacción que ustedes ya me han traído casos. Ustedes mismas ya, como ya saben, el circuito de este trabajo. Entonces ustedes mismas ya están orientando a otras personas. Ya me están preguntando, están hablando con las psicólogas, me están preguntando qué hacer. Aquí hay casos de un niño, de una niña, de una mamá, de un maltrato. Ustedes están haciendo todo eso. ¿Ya ven cómo es aprender? Bueno, sin más preálogo, no quiero hacer este en un lado porque yo sé que ustedes han madrugado para venir acá. Todas vienen de lejos. También quiero agradecer a las profesionales que ahorita estoy con ustedes. Bueno, quiero pasar a la señora Elena Bejarano para que les dé su manifestación de lo que ha sido la Defensoría durante este tiempo. ¡Aplausos para ella! La señora Bejarano se ha capacitado doble porque ella se capacitó en Yanacoto en la Primera Defensoría y ella ha estado en la Segunda Defensoría de Vallecito. Entonces ella les va a contar muy brevemente, en dos minutos, lo que ha sido su experiencia en esta Defensoría. Señora Elena. Muchísimas gracias. La verdad que hemos tenido esta capacitación, he conocido muchas damas y amigas. Agradezco a Dios, a profesionales, a psicólogas, todos que han integrado con nosotros. Yo vengo trabajando 32 años en el colegio. Yo lo he vivido. ¿Por qué? Porque hay muchos niños que necesitan de madre y necesitan de padre. Hay hogares que se separan, o bien queda la madre o bien queda el padre. Y no puede desempeñar el padre en papel de mamá. Mamá no podemos cumplir con el trabajo de papá. Entonces, a raíz de esto, se forma la soledad del niño. Viene un niño, me abrazan ese. Abuelita, yo te quiero. Abrázanme, dame un beso. Yo los recibo a mis niños. Yo les doy ese abrazo. Ese amor que lo necesita. Por favor, a la hora de dormir, déanme un abrazo a sus nietos, a sus hijos. Díganle que les quiero. Encuentran dormidito, déanle un beso y ese niño duerme bien. Eso les pido. Yo tengo mucho trabajo. Tengo trabajo desde las 7 de la mañana hasta las 3 y media trabajo en el colegio. Y mis niños, es que no tienen para comer. Viene, mamita. ¿Tienes leche? ¿Tienes pan? Sí. Yo los divido. Un pan en cuatro. Una lata de leche en dos vasos. El año pasado de la promoción, yo todavía les digo, los niños se juntaron. Y le dije, ya me cansé de ustedes. Chao. Se fueron a la estepia. Se bañaron los niños. Regresan. Les he dicho que se vayan. No, mamita, yo no me voy a ir. Viene uno, me dice, mamita, gracias por la leche. Gracias a ese pan que nos viste. Me quedé llorando, señora. La emoción de ver que el niño, a partir de los 6 años hasta los 11, que reconozcan ese tiempo, ese espacio que uno le da, es una recompensa. Viene un joven y me dice, mamita, soy profesor, soy abogado. Soy eso. Trabajo tal sitio. Me siento feliz. Ese 10 y 15 años. Muchísimas gracias. No les voy a... Agradezco a la psicóloga, a las doctoras que están acá, que dejarán todo por nosotros. Gracias. Sigan sembrando. Diendo para mañana. Nos vamos a ir nosotros, pero quedarán otras semillas. Como decía el obdecista, las acciones quedan. Lo que se siembra, se cosecha, Dios te da. ¿Por qué les digo esto? El día de ayer vino un señor de Ayacucho. Mamita, acá está aquí abajo. ¿Por qué? Porque yo los vi a su siente. De donde sea me llega la gracia del Señor. Y me siento feliz. Soy feliz. Muchísimas gracias. Sigan temprano y más de la vida. Gracias, señorita. Gracias. Por comenzar a temprar. Eso, la verdad. Si no es por ustedes, no queríamos de nombre. Gracias también a don Elena de Farano por su testimonio. Gracias. 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 A los participantes, invitamos a Celano Maigua Materia, ¿está presente? Le invitamos a Tadeo Tolentino Sena, ¿presente? Le invitamos también a Doña Cláiz Salcedo Hidalgo. Gracias. Vamos a llamar también a Pobis Tocas Mata, ¿sí está presente? Le invitamos también a Quintanilla Alcócer Angie Noelia. ¿Está presente? ¿O su representante? Le invitamos también a Rosalía Quintan Chagua. ¿Está presente? Sí. Le invitamos también a Beatriz Quiroga Mata. ¿Beatriz? Sí. Le invitamos también a Kelly Torres Aibar. Le invitamos también a Mariano Taipe Chauca. ¿Está presente, Mariano? Sí. Le invitamos también a Harold Quintanilla Regaza. Quintanilla Regaza, ¿está presente? Le invitamos también a Doña Carmen Asencio Rojas. ¿Carmen Asencio está presente o algún representante? Le invitamos también a Doña Mariano Taipe Chauca. ¿Está presente? No. 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 Doña Marina Badajoz Poma. Raúl Marina. Doña Marina. Le invitamos también a Elena Bejarano Valenzuela. Invitamos también a los Cláveres Pérez de la Cruz Cláveres Pérez de la Cruz, ¿está presente o algún representante? Invitamos también a Soledad Palpa Estrinosa Soledad Invitamos también a Roxana Angulo Vigo ¿Está presente Roxana? Invitamos también a Flores Acosta Flores Acosta, ¿está presente o algún representante? Invitamos también a Doña Inés Manayay Césteres Doña Inés, ¿está presente? Inés Manayay Césteres Inés Inés Manayay Césteres Inés Manayay Césteres Inés Manayay Césteres Doña Angélica Núñez Colonia Angélica Invitamos también a Diana Negrete Evaristo Diana, ¿está presente o algún representante? ¿Está presente o algún representante? Diana Invitamos también a Saori Llanos Saori, ¿está presente o algún representante? ¿Está presente o algún representante? Invitamos también a Emilia Inche Arce Invitamos también a Rocío Huarcaya Soto Invitamos también a Doña Angélica Nino Cristina Angélica, ¿está presente o algún representante? Invitamos también a Félix Ingalara Félix Ingalara o algún representante Invitamos también a Gaby Cruz de la Cruz Gaby de la Cruz, ¿está presente? ¿O algún representante? Sí, ya, correcto Invitamos también a Doña Cecilia Arias Y vamos llegando ya a la parte final En este primer foro Los desafíos de la mujer frente a la violencia familiar Vamos a motivar en esta segunda parte También con las profesionales Para la entrega del certificado de mismo De laрем� David Más 15 y para la foto oficial nos juntamos un poco por favor y para la foto si, ustedes siéntense siéntense mejor, Elizabeth las autoridades que se sienten si no van a tapar, Elizabeth si, ustedes siéntense si, van a tapar, se separan si, van a tapar, se separan 1, 2, 3 sonrían 1, 2, 3 bueno, les agradecemos defensoras comunitarias ya están ustedes con su certificado vamos a dar el pase para las profesionales van a bajar por rojo por favor voy a ir nombrándolas la Magister Rur de Stavoli por favor buenos días a todos los presentes les saluda la alcaldesa de Centro Poblada Nicolás de Pirola, Lucila de Medina ante todo quiero agradecer a Dios poderoso que de no ser por él esta mañana no sería posible gracias a las autoridades que nos acompañan en la mesa de amor gracias a cada uno de los asistentes muchas gracias a los profesionales que nos han acompañado en este segundo taller de la NETO 12 del Vallecito gracias de manera especial a la regidora doctora Elizabeth Núñez Acosta teniente alcalde de nuestra comuna municipal muchas gracias a cada uno de ustedes bueno me estoy adelantando porque ya me parece que están cansaditos muchas gracias de verdad de todo corazón que Dios los bendiga decirle a las mujeres valientes que sigan adelante y sobre todo también quiero agradecer de manera muy muy especial por todo el apoyo logístico brindado al señor congresista de la República Juan Carlos González Artílez que esta mañana estuvo presente con nosotros al inicio bueno por labores no de trabajo de nuestro congreso tuvo que retirarse muchísimas gracias de verdad que Dios los bendiga y que pues siga apoyando lo que es este foro en defensa a la mujer muchísimas gracias bendiciones para cada uno de ustedes vamos a tener entrega también de los certificados a los profesionales que nos han apoyado en este segundo taller en defensoría comunitaria de la Neso 12 del Vallecito muchas gracias si de alguien me ha olvidado quiero agradecer también a nuestro amigo Wilmer Marquez Coahila que está aquí presente que esta mañana nos acompaña muchísimas gracias muchas gracias a el compañero también que está presente muchas gracias de verdad discuten si de repente a alguien no lo he mencionado creo que están cansaditos vamos a pasar a hacer la entrega de los certificados gracias bendiciones bien vamos a invitar a la abogada María del Carmen Vázquez Vicente ¿se presenta? no invitamos también a la Magistra Lourdes de Rosario Octavio Díaz Miramos también a la licenciada Angie Maita Tochili Angie Maita la Municipalidad de Centro Pobrado Jiménez de Tierra la licenciada Angie Maita Tochili ha participado y concluido con las capacitaciones sobre los desafíos de la mujer depende a la violencia de la familia por los aplausos y serguenos invitamos al licenciado Edwin Tarkori y a casa don Edwin por su representante invitamos también a la licenciada Zaroquillo Abanto Ingra invitamos también al licenciado Mari Muñoz Hidrojo Invitamos a la licenciada Lulegarra Mandilla Figueroa Invitamos también a la licenciada Ángela Berrios Ispen ¿Está presente? Ángela Berrios Invitamos a la licenciada Katrin Beruska Leiva Díaz ¡Bravo! Invitamos también al cineasta que nos ha acompañado esta mañana al señor Juan Felipe Fernández Invitamos también a la abogada Marieluz Conjeras Tomasco Marieluz Invitamos también a la abogada Carmen Castillo Yataco Invitamos también a la abogada Sonia Noñonca Quiste Marieluz Invitamos también a la licenciada Joana Macir Espinosa Poncio de León ¡Bravo, Joana! Invitamos también a la abogada Lucila Sabina Cruz Medina ¡Bravo! La tenida alcaldesa se entrega al mismo lado señora alcaldesa Invitamos también por último a la licenciada Elizabeth Núñez Acosta ¡Bravo! La tenida alcaldesa se entrega al mismo lado En la licenciada Y nos invitamos para la foto oficial por favor si necesitamos un poco 박 músico Si no, sin más No, sin más ¿No? ¡Buenca голос! La tenida alcaldesa e La tenida alcaldesa ¿Ah? Ah, lo sentamos Sí Si, ahorita ¡Gracias! 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 A ver si nos ordenamos un poco Me dicen que la frase es me quiero, ¿no? La E La O al final La O al final Aún falta la E La E La E Ajá Por favor, lea, lea ¡Ah! ¡Devante la E! 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 ¡Listo! ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias a todos por este merecido reconocimiento y vamos a ir a la parte final vamos a invitar a la señora Lucila Sabina Cruz Medina, ella es alcaldesa de la Municipalidad Centro Poblado Nicolás de Piedra Largo y San Antonio del 480 Bueno, una vez más darle las gracias y los estamos invitando a un compartir por favor no se retire en estos momentos vamos a hacer compartir con todos ustedes muchas gracias ¿Qué es el senderito? por favor ¿Qué es el subsidio? ¿Les van a entregar en el lugar de cada una? Bien, de esa manera finaliza entonces el foro de los desafíos de la mujer frente a la violencia familiar en nombre del despacho de la policía Juan Carlos González y la Municipalidad de Centro Poblado Nicolás de Piedra de San Antonio de Guadalchivir agradecemos su asistencia a los invitados en la mesa de honor que nos han acompañado esta mañana y a cada uno de los asistentes se les invita a un compartir pero por favor no se muevan de sus lugares porque se les va a hacer alcance muchas gracias buenas tardes Gracias. 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 Gracias.